y tos y al family saludos familia bienvenidos a todos el análisis con el entretenimiento todo aquí gracias a créditos es para créditos los expertos en arreglarte el crédito en eeuu porque ya no se compra con dinero con crédito es repara tu crédito con garantía de 30 a 60 días créditos más esper para que tenga buen crédito si tiene un problema con folclos el problema que no pagaste una cuenta médica tuta en cicla allá tú tienes tu crédito en broma vaya crédito más experte lo repara llama al 6 4 8 28 6.000 6 4 6 8 28 6.000 cremas es pero una empresa rafael mató pícalo 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 empanada pícalo pícalo en nueva york pícalo la empanada otro de los patrocinadores que entrará al show perfecto recuerda el show perfecto a partir de enero 8 a partir de enero 8 y tenemos una sorpresa en enero arranca pero barran que expecte como ningún programa de radio había arrancado su primer emisión arranca pero una espectacular el 8 de enero el show perfecto dios mediante por la 88.5 como debe ser día me gusta usted lluvia todo feliz y contenta de formar parte del show perfecto arrancamos con dios mediante en todo el que no me han dicho la hora pero vamos a estar ahí apoyando dándolos todo ay dios mío mete tu mano adelante internacional cómo va todo nada bueno lo de verdad contento por las opiniones las opiniones de los espectadores en la caja de comentarios cuando me detengo a leer cosa que no lo hago muy a menudo pero lo cuando leo siempre es algo bueno positivo de todos los talentos habla hablan muy bien de lluvia que le están están por subir a lluvia de la triple a la grandes liga ya ya ellos creen que es justo ya que lluvia esté ya conformando los equipos poderosos y ya se lo ganó así que felicidades para lluvia de verdad un talento que ha crecido nada y contento y por el apoyo masivo a todos los contenidos de manolo zuna de g como debe ser no te pierdas soy en política no de igual que fue el elvin castillo en el sitio o el dueño el director el jefe el productor del programa de política el rumbo de la mañana de rumba fm con primicia que nunca yo había escuchado el tipo baja de una manera cruelmente dura pero con a un análisis y una primicia una premonición es que ustedes nunca habían pero muy duro muy duro elvin bueno lo felicitamos el mismo dos veces matando mató mató y el miércoles en política no me lo van a creer pero así es el doctor fadul ay 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 por fin lo tenemos canté lo mismo a la casa de él y allí en su propia residencia para ver unas cuantas imágenes toma imágenes vamos a ver imágenes de lo que grabamos en la casa la entrevista espectacular memorable histórica para el miércoles al doctor fadul no le estamos bajando ni un ching en política under de él ahí ya vieron esos son behind de la entrevista que le hicimos que pondremos el miércoles a las 7 de la noche en política de de mañana hoy el vi duro duro imbatible el ving castillo del rumbo de la mañana vamos el mambo miren ustedes saben que alcángel de maras maravilla una manavilla pues se comió medio en medio movimiento urbano mató a rogi una tiradera mató a noel obviamente mató a osuna y siguió buscando quién más y tecachos el tipo dijo no fuimos a todos los delincuentes le dio exacto con duro pero no solamente pero qué pasa todo el mundo rochi rd dice que pidió un permiso al lápiz para tirarle a al caído 2 si usted me de el permiso lo quemó es como un carajito pidiéndole permiso a su papá el lápiz el lápiz el lápiz diciendo el kiko la quema el lápiz entonces papá puedo darle papá usted no me va a decir si usted me de el permiso lo quemó hasta la policía de saquitoba tiene que pedirle permiso a kiko la quema el lápiz es el kiko la quema pero no se paró ahí ocurre que un creo que artista de por el que responde al monte del dominio el dominio comentó la frescura de subir el location de la casa familiar de peligro es y espérate así no hay cosas que no se relaja pero no le no le de ese mango vacío no yo decía eso en el mañanero yo siento como que alcance cruzó la línea y como que ya no hay línea y cuando viene a veces entran sin línea sin código dígame usted háblame de eso por favor pero tú sabes que todo el que sigue al que ángel sabe él es muy pasional y con cosas que tienen que ver con su familia el tipo o sea su familia es intocable si le mencionan el hermano cosas que tengan que ver con sus hijos con su expareja o con su carrera o con su criterio moral de él como persona como ser humano lo hieren y lo hieren fácil entonces esto ha sido una tiradera sin piedad en donde él también hubieron unos temas que él tocó demasiado fuertes en esa tiradera donde pasa lo que es la barrera musical laboral a lo personal toiquillao le dijo chota este muchacho le dijo que un chota está cuidando a tu hija le dijo también que un chota está enseñando a tu hija a nadar eso no tiene mucho que se grabó eso no tiene mucho que se grabó porque él está dando datos de cosas que sucedieron hace menos de dos semanas entonces yo lo encontré demasiado fuerte y para mi gusto está muy personal incluso él está dando datos de la de cuando anuel estaba en la cárcel estuvo en la cárcel cosas que que el público no conoce que anuel lo cocoteaban cuando estaban en la cárcel que le quitaban locro cosas que el mismo anuel nunca ha dicho nunca ha dicho anuel nunca hablado de nada de eso o sea e incluso en la no sé si ustedes la escucharon y quizás se lo confesó a él cuando era y eran buenos amigos sí pero mira por dónde va la vuelta o sea yo recuerdo pero mucha gente no recuerda que cuando anuel iba a salir de la cárcel que estuvo preso creo que por posesión ilegal de alma otras cosas y él iba a salir de costumbre de costumbre de todo es la mayoría que ellos preso la mayoría que yo recuerdo cuando él iba a salir de la cárcel un vídeo que subió este arcángel diciendo que están hablando de anuel pero no era mi hermano ese carro que usted va a ir en el fondo del carro de anuel que se guarda en mi casa si era mi amigo en llave ese carro que está ahí es el carro de anuel pero la misma cala y en mi casa o sea los tipos eran súper entonces si hay datos de la cárcel quizás fue que el mismo se lo había dicho yo no veo mal yo lo entiendo porque yo tiene un código callejero esa tiradera es de ellos de que no hay tiradera entre los merengueros los típicos pero se tiran con música a mejor personal se insultan no pueden tirarse de que se van a tirar con mexana esa no esa no es que los merengueros y los típicos no son delincuentes no fueron delincuentes hablemos claro hablemos claro que yo no sé qué vergüenza en los años 80 en los años 80 la cosa tuvo fuerte entre merengueros y los salseros pero manolo no vienen de la delincuencia como dice un viejo que anda por ahí cuidado cuidado manolo manolo estamos hablando de que de que los merengueros los salseros los no vienen de la delincuencia mano ese es el punto que estamos tocando que yo no la mayoría de los salseros y de los merengueros le ponían su recarga con duro y no parte del mercadeo mano parte del mercadeo mercadeo es ponerse recarga no estamos de acuerdo ahí sí a la galaxia de goku manolo manolo ese era un manager que le decía mira para tu aguantar esa otra noche ahora hay que dar su tallazo pero a ellos si no justifica pero no justifica los urbano manolo no le hacían daño no le hacían daño a nadie manolo estos delincuentes manolo la música hoy en día está copada hoy un 90% que vienen que vienen de allá de abajo del bajo mundo de la delincuencia manolo ese argumento a usted se le cae porque hay muchos músicos que son formados que tienen su formación lo que pasa que artista artista claro 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 ok ok vamos a hablar la maravilla de dónde viene código callejero delincuencia sí o no está limitando eso lo está limitando al patio pero yo estoy hablando en general hay muchos artistas urbanos que están muy bien muy bien preparados hay preparados para atracar y robar yo soy un artista urbano que él es metafísico él se llama krs1 ese tipo es metafísico y es lo que canta es música urbana entonces repite repite el nombre krs1 oye esa vaina imagínate tú ves ahí está redimido redimido canta música cristiana manolo ariel kelly artista urbano urbano ahora mismo el mismo como que se llama héctor el fader es un es un doctor claro después que se cansaron héctor el padre y el otro como que llama que se no parruco parruco no por ahí está y darían que darían que ahora acentó cristo no no darían que yo nunca he escuchado nada malo de darían que pero es humano pero es humano entonces tú no puedes generalizar entonces usted mismo se la está quitando que dejé yo tengo que se la de y se la quita el mismo provee acá igual que lo de aquí lo de aquí vamos a hacer un recuento para que tú veas mira beethoven villamán es un tipo preparado tú no sabes ni siquiera quién y cuáles son y qué artista que estamos hablando de esto me llama señores por otra parte vamos a ver que si yo encendía y prendía y no bajó la candela caro brito óyeme y se la canta a su propio jefe caro yo sé pero vamos a dar papelero lambón eso eres tú santiago matías y papelero y tres veces papelero y si tú entiendes que por esto tú tienes que tomar también alguna empresaria pues tómala también estás en todo tu derecho se aprendió o sea cuando entendíamos que el fin de semana ya con lo le reencuentro que es la aclaración entre sandra y crey si yo se iba dijo ella claro que hay de la trampa que hay de la trampa vamos a los le habrán pedido permiso al lapin le puedo le dice es si y o le dice marcha radio y ella le respondió y cómo te marcho también contó imagino ese grupo de whatsapp hoy hoy te toca a dame no podemos bajarle no le bajé ni un chingo porque que se teme de nosotros lo va a dejar morir y lo va a dejar caer ah pues tú estás como loca que yo he dicho con peligro que santiago le deja el protagonismo a esa mujer y no esté él como en el contenido o sea que no aparezca él en los contenidos de 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 primera plana de ver ese hermano que no puede tener todos los programas de él es que no en verdad es como canson es como canson eso eso como canson la misma chary sacó de generación a los foques porque ya él estaba en la noche en el programa en generación a los foques que estaba no ya estaba estaba jatando en verdad estaba jatando eso es peligroso el epicentro de esto estaba en este negocio de santiago matías y si eso baja si eso pierde pierde vigor no vamos todos en el epicentro se está moviendo tiene que sacarlo tiene que sacarlo está moviendo para elegir el epicentro yo mío señor el equicentro tampoco lo ayude santiago matías no es el centro de 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 la generación se está moviendo se está moviendo el epicentro y para qué lado no lo estamos viendo bueno estamos viendo el equicentro no manejo esa información poniéndose equicentro en vez de epicentro porque bueno y mire lo pasa también que caro le marchó otra vez a sandra o sea no fue de que que lo de juay nada más yo no no aguántate le marchó incluso le dice le dice te di de tu medicina y si tú quieres escúchame que tengo un botiquín completo para echártelo arriba ay mi pregunta es que estas mujeres no saben vivir de otra cosa o sea el chisme se tiene que hacer con un hombre con la misma vaina todo el tiempo o sea de que tú te diste un tipo que yo me di tenemos par de años escuchando eso o sea sabemos que todita han estado con los mismos porque aquí hay como 10 ricos no hay más como 10 ricos pero no sólo son como un hombre del internacional claro que sí claro lo que más más de verdad manolo no me deje solo manolo no me deje solo yo soy un vaso cromado yo me caigo hago bulle pero no me deje grano te mantiene te mantiene te mantiene pero no me deje grano mira 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 Sandra Berrocal no tiene razón de exigir porque caro brito fue primero y lo que es primero primero no no fue primero no fue primero no le dio primero mira cómo es que este hombre habla Dios mío no no fue primero según las declaraciones de la misma Sandra eso fue hace siete años verdad ellos estaban ellos tienen esa gente en un break en un break se dieron pero ellos estaban ahí no no estaban divorciados estaban ahí estaban juntitos pero mi pregunta es por qué el internacional cuando estamos tocando esos temas porque sabemos que tiene su vaca sagrada cuando se hablan de esas comunicadoras porque tú no dices cuál es la preparación que ellas tienen como así tú quieres humillar a lo urbano de aparte de eso cómo ya están preparadas o sea cuál es la formación no lo provoca por ejemplo dame nombre dime tú me dices nombre yo te digo Sandra Berrocal que tú me preguntas la preparación que ella tiene cuál es dar gusto suma cum laude graduada en Harvard ella en sacar entendiste Sandra Berrocal Sandra Berrocal toda su vida ella su vida que yo la he conocido ha sido que comunicadora comunicadora no no que para para Andurea pero que comunica para Andurea hacer hombre feliz ese es su trabajo bueno pero eso no es nada malo también y la de Caro Brito cuál es la profesión de ella a que ella se cuál es su formación académica primeramente en primer lugar Caro Brito es comunicadora habla muy bien para que sepa pero yo no estoy diciendo que ella habla mal yo te estoy preguntando a ti que tú vives acabando gente porque hay una experiencia entre ambas Caro Brito es comunicadora y Sandra Berrocal lo que es modelo me entendiste ahora ok modelo modelo de la televisión porque a Sandra Berrocal tú no la puedes dar aquella de una mención de un comercial no tiene la calidad no la tiene no tiene la preparación está hablando feo mamola tú adiós por ello entonces y cómo te responde eso era antes ya Sandra tiene por lo menos la experiencia pero cómo tú dices que tú no le puedes dar un comercial a Sandra Berrocal y esa frecura yo no te voy a aceptar tú dices que tú dices que Sandra Berrocal una empresa con un producto de respeto que haya que proyectarlo en la pantalla con calidad tú crees que tú Sandra Berrocal es la mejor indicada tú crees yo le he visto en Vika de un sobrecito ella la contratan para cosas imagínate dime qué producto ella promovió cuál vigoró verdad pero dilo tú